En el Liceo Polivalente Elvira Brady Maldonado nos interesa tu futuro, por eso contamos con las especialidades técnicas de enfermería y gastronomía para que recibas la mejor formación profesional. Un cuerpo docente de excelencia con vasta trayectoria en las especialidades de enfermería y gastronomía permiten entregarle a nuestras alumnas y alumnos la mejor formación técnico profesional. Después pueden seguir estudios superiores y desarrollarse en toda su capacidad al servicio de la comunidad y del país en general. Lo que a uno le gusta y ellos siempre te enseñan con cariño que uno tiene que hacer las cosas bien y con amor. Contamos con los talleres, laboratorios, utensilios e implementos necesarios para que nuestras alumnas y alumnos reciban todos los conocimientos teóricos y prácticos para un adecuado aprendizaje. Nos llevan a talleres, hacemos prácticas, mucha teoría, salimos bien preparadas. Las especialidades técnicas de enfermería y gastronomía se aprenden mejor en el Liceo Polivalente Elvira Brady Maldonado, tu mejor opción para tu futuro en el mundo laboral.